¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Tenemos que preparar este pato! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! A ver pues pues vamos a darle. ¡O vamos! Me preocupa cuando... Me preocupa cuando... Cuando nos dividamos. No nos vamos a dividir. No nos vamos a dividir. Oye, ¿qué no? ¿Aquí salieron los bombers? ¡No vamos! No es por presumir, pero ¿a qué hora conseguirías de joder? No mames, ¿a dónde viene? ¿De fondo viene? ¿De fondo viene? ¡Mierda! Si le pedimos a granada, se morirá. ¡No lo mirá! ¡Ay, güey! ¡Se hizo un post! ¡Se lo maté! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? ¡Pendejo! ¡Ya lo habíamos logrado! ¿Qué pasó? A ver. Si no me dices dónde estás, ¿cómo quieres que te revive? ¡Mierda! 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 A ver, negro, a ver. ¡Avánzale! ¡Avánzale! ¡Avánzale, hijo de tu puta madre! ¡Que te quedes aquí disparando con vaso a la nada! ¡Otra vez! ¡Pinche negro, para tu pulpa! ¡Mierda! 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 ¿Dónde están? Yo les parto su madre, los voy a prender. Ahí está. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya! Creo que ya murió. ¡Ah! Ya sé quién lo mató. No, pues estas pendejo. ¡No mames, se le vio otra vez solo al güey! ¡Papá cabrón! ¡Oh, no!